Contamos que excavaciones en un lote abandonado en Bucaramanga estarían causando daños en viviendas del sector. Richard Bruges, usted nos tiene más detalles de esta información. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente este lote fue abandonado hace aproximadamente 20 años y la comunidad manifiesta que en la actualidad está afectando a viviendas y edificios de este sector. Lo paradójico es que el lote tendría aproximadamente más de 20 propietarios, de los cuales ninguno ha respondido. Este lote fue excavado y posteriormente abandonado hace más de 20 años, situación que ha puesto en riesgo a los habitantes del sector. La oficina de gestión de riesgo ha venido haciendo las visitas respectivas, donde se ha hecho hincapié de las fallas que se han venido presentando. Obviamente la vivienda ya tiene unas afectaciones considerables, ahí ya tiene que hacer una valoración obviamente entre los mismos particulares para entrar a evaluar los costos y los daños que tienen estas reparaciones. Imporiente noticias conversó con Marcela Ogliastri, quien en esa época se desempeñaba como superintendente de sociedades y recibió dicho proyecto. Henry López Muñoz, una persona, un constructor, en ese edificio tenía planos aprobados y alcanzó a hacer algunas obras como unas excavaciones. El proceso de liquidación se llevó a cabo y se readjudicó el bien a todos los acreedores que suman aproximadamente 29 personas. De todas maneras estas situaciones no pueden pasar desapercibidas por las autoridades municipales. Muy bien, pues la comunidad hace un llamado a la administración municipal porque aunque aseguran que el lote es de propiedad privada, la administración municipal debería responder por la seguridad de las personas de ese sector. Esa es la información a esta hora de la tarde desde el barrio Cabecera. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias. Gracias. Gracias.